La última cena para los dos, pero esta noche será tu voz Será el champán, será el licor, serán las luces de esta habitación La última cena para los dos, ¿y qué dice? La última cena para los dos, ¿y qué dice? ¿Por qué se mutó? ¡Qué fuerte! Porque al helado ya hay... ¡Corran, chelalabria! La última cena para los dos, ¿y qué dice? La última cena para los dos, ¿y qué dice? La última cena para los dos, ¿y qué dice? ¡Gracias!